Un escalofriante hecho se registró en Estados Unidos luego de que una mujer fingiera el secuestro de su hijo de año y medio para asesinarlo debido a que no consumía ningún alimento. La policía de Estados Unidos aseguró que el pequeño Daniel Greener Jr. sufrió el infierno en la tierra cuando la madre lo descuartizó y quemó en su casa ubicada en Nueva Jersey. Nakira Greener, madre del menor afectado, reveló a los agentes que un sujeto desconocido se llevó al pequeño cuando ella paseaba a su hijo en la calle Atlantic Street, momento que el malhechor aprovechó para arrebatarle a su retoño tras darle dos golpes en el estómago. Al indagar en las cámaras de seguridad de la zona se descubrió que todo era falso, por lo que la policía decidió someter a la madre al detector de mentiras. Ahí la mujer cayó en una contradicción al revelar que abandonó a su hijo en un cochecito. La policía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el asunto ante las contradicciones de la madre, por lo que los uniformados fueron a la casa de la mujer y localizaron los restos quemados del pequeño. Al contar con pruebas en su contra, la madre confesó que atacó a su hijo, haciendo que cayera por las escaleras en represalia por el poco apetito del menor. Nakira Grinez, narró que para ocultar el cuerpo de su hijo lo partió en pedazos, lo incineró y ocultó el cadáver en bolsas de basura. La madre fue detenida y enfrentará cargos por asesinato en primer grado, la profanación de restos humanos, la manipulación de pruebas en segundo grado y poner en peligro el bienestar de un menor de edad. Fotografía, Twitter, con información de periódico AMTN y La República, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!